Durante siglos las matemáticas han despertado la curiosidad del intelecto humano. En los últimos siglos el estudio de estas ha sido potenciado dadas las numerosas aplicaciones que se han descubierto en áreas de las ciencias e ingeniería. En este curso desarrollaremos las herramientas teóricas básicas necesarias para abordar los cursos de cálculo, álgebra y ecuaciones diferenciales que hacen parte de los primeros semestres de las carreras de ingeniería y ciencias exactas. El curso virtual de matemáticas básicas se divide en cinco módulos, a saber, sistemas numéricos, potenciación y radicación, nociones de geometría elemental, expresiones algebraicas y desigualdades y valor absoluto. Cada uno de estos módulos consta de un archivo con contenido teórico, ejercicios resueltos y propuestos, además de videos, uno de introducción al módulo y los otros de clase. Se espera que los estudiantes lean inicialmente los archivos con el contenido de cada módulo antes de ver los videos de clase, con el fin de comprender con mayor facilidad las explicaciones que aparecen en cada uno de estos. En el módulo de sistemas numéricos se profundizará en los números naturales, enteros, racionales e irracionales, los cuales conforman el conjunto de los números reales. En cada uno de estos conjuntos se estudiarán sus propiedades. El objetivo de este módulo es reconocer, contrastar y utilizar las propiedades, relaciones y operaciones de los números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales, para validar o refutar afirmaciones acerca de los sistemas numéricos y resolver problemas en diversos contextos. En el módulo de potenciación y radicación se introducirán estos conceptos y se estudiarán sus propiedades. En el módulo nociones de geometría elemental se tiene como objetivos usar las nociones de perímetro, área, volumen, semejanza de triángulos y simetría en la solución de problemas en los contextos espacial y de medidas. En el módulo de expresiones algebraicas el objetivo es reconocer, construir y comprender las expresiones algebraicas como modelos de representación de situaciones que involucran variables y usar sus operaciones básicas para hacer tratamientos y conversiones que faciliten su interpretación y análisis en la solución de problemas de variación. En el módulo de desigualdades y valor absoluto el objetivo es modelar y resolver situaciones de variación que involucren desigualdades de diversas tipologías, lineales, polinómicas con valor absoluto, a través del uso comprensivo de las relaciones de orden, propiedades y operaciones.